Facundo Pierce-Saira Nara un viaje a las cataratas del Iguazú. Ex de Paula Chávez-Saira Nara y Facundo Pierce. Saira Nara y Facundo Pierce-Saira Nara hizo su primer viaje con Facundo Pierce y sus hijos de Saira Nara. Y Facundo Pierce-Saira Iván de Pineda y Luz Barrantes, las parejas más cool del abierto argentino de Polo El. Romántico posteo de Saira Nara con Facundo Pierce, tras consagrarse campeón de Polo Noticias Eduardo Sibori, el pintor que escandalizó. A los argentinos Marie Claire vestido con capucha, el clásico de los 80 que se impone en las alfombras rojas caras. Así luciría la princesa Charlotte en su adolescencia según la inteligencia artificial para brisas el nuevo Toyota Corolla ya se ofrece. En Argentina, ¿qué cambia? Compartí esta nota Facundo Pierce y Saira Nara están enamoradísimos y ya no lo ocultan. Días atrás. La modelo había publicado imágenes junto a sus hijos, Malaika y Vigo, y con su pareja, en un viaje a las cataratas del Iguazú. Esto reflejó claramente la unión entre el ex de Paula Chávez y la hermana de Wanda Nara, y demostró el compromiso y la armonía familiar que construyeron juntos. Aunque aún no han compartido imágenes que los retraten como una familia ensamblada, la única juntos es la que publicó Pochi de Gossipeame. Ambos demostraron durante su viaje, los momentos especiales que compartieron. El romance entre Saira Nara y Facundo Pierce salió a... La luz hace algunas semanas durante la celebración del triunfo del equipo de polo del deportista, momento en el que confirmaron su relación. Desde entonces, la pareja ha estado en el centro de la tensión, mostrando constantemente muestras de amor. En esta ocasión, el día de Navidad, Facundo Pierce sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de su viaje a las cataratas. Dedicada a su flamante pareja, Saira Nara. Este gesto romántico no solo conmovió a sus seguidores, sino que reflejó lo bien que va su relación. A pesar de su discreción al mostrar su vida familiar en redes sociales, Saira Nara y Facundo Pierce continúan develando detalles de su amor a través de románticas muestras de afecto en las redes digitales.